Durante tres semanas más de 40 profesionales trabajaron sin descanso para instalar el cable de acero del transmicable de Ciudad Bolívar. Técnicos especializados de Colombia, Austria, Italia, Suiza y Argentina unieron su esfuerzo y conocimiento para hacer realidad este hito de la infraestructura en Bogotá. Primero fue tender un cable guía de nylon de 2 milímetros usando un dron especial. La pequeña aeronave despegaba de los techos de las estaciones y voló de torre en torre, donde los ayudantes agarraban el cable y lo fijaban en las poleas guía. Con la ayuda de poleas mecánicas, poco a poco se cambió el cable guía por cables cada vez más gruesos, hasta que finalmente se reemplazó por el cable definitivo de acero, donde se movilizarán las 163 cabinas. También se instalaron el cable de comunicaciones, el cable de comunicaciones y el cable de y los dos cables para rayos. Dentro de poco, el transmicable permitirá que un millón de personas se beneficien y viajen cómodamente sentados desde el barrio El Mirador, en la parte alta de Ciudad Bolívar, hasta el portal El Tunal, donde podrán conectarse con Transmilenio. Transmicable, una obra de la Nueva Bogotá.